Algo de lo cajón Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme en la bebida Cada quien lo hacía a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mar Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Pero mi Iván Ahí va Me gusta cantarle al pueblo Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad De pena o felicidad Dice que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mar Pero sin dejar el mar Pero sin dejar el mar Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más No, 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 no Amén.